Bueno, Andrea, tenemos que pensar ideas para hacer el vídeo de Divertilandia que tienen que ver los amigos. Que es que yo estoy en blanco, es que no se me ocurre nada. Estoy en blanco. Pero mamá, tú sabes que yo quiero hacer 24 horas en la casita de cartón. 24 horas, Andrea, de verdad. Estás pesadita con el tema, ¿eh? 24 horas, ¿eh? Vamos a ver, ¿tú crees en serio que la gente se tira 24 horas donde sea? 24 horas en la piscina, para que le dé una hipotermia. Es que yo no me lo creo, de verdad te lo digo. Pero mamá, yo quiero hacerlo. Uf, Andrea, Andrea, de verdad. Pero mamá, ¿qué quiere hacer el 24 horas en la casa de cartón? 24 horas, no. Un mes te dejaba yo en la casa de cartón con lo pesadita que estás con el tema. Un mes, no. Un año. 365 días te dejaba. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te imaginas? ¿Eh? Bueno, a ver, chicas. Ya tengo todo organizado, todo preparado para que estéis un añito en la casa de cartón. Venid por aquí, que os explico. Ya os he puesto ahí, os he dejado algunas cositas a modo despensa, ¿vale? Para que vayáis tomando de la prueba que tengáis comida. Bueno, vayáis así y coméis un añito. Así que iros metiendo, os vais poniendo cómodas que yo voy a seguir quitando cositas que tengo preparadas para vosotras, ¿vale? Venga. Ya, ya no podemos salir, ¿eh? No, no, ya. Ahí que estás, ¿eh? Ya no podemos salir. A ver, fui, ayúdame. Que vamos a llevar a las hermanas. Chicas, a ver, os voy a dejar también unos guarnacitos y unas lentejas porque hay que comer legumbre, ¿vale? ¿Eh? Por favor, coméndla. Yo os llamaré de vez en cuando de todas maneras. Irene, os llamaré de vez en cuando de todas maneras para ver qué tal estáis y cómo estáis comiendo, ¿eh? Venga, a ver. Vamos. Julio, me está ayudando. Anda, venga, vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Más? Pobre, va a ser un año. Julio, no podemos salir en la carta de corazón. No sé de qué. Dios mío, más legumbres. ¡Oh, el paguete! Hay de todo, chicas. Falta un poquito de todo. Me encanta los paguetis. ¿Vale? Venga. Con las aguas y tenemos que ensayunar. Unos fideitos también porque hacéis sopa, atún, ¿vale? Pero y el caldo. El caldo, pues los fribos. ¿Qué habrán nos traído yo, chicas? No sé hacer caldo. Y también os dejo, chicas. Hombre, que nos hace todo legumbre. También os dejo unos poquitos de gusanito, ¿eh? A ver, chicas. Aquí os traigo la ropa. Vale. Que vais a necesitar este año, ¿vale? Pero si vamos a estar un año. Pues claro, por eso aquí tenéis ropita de todo. De invierno, de verano. Un juego de mesa porque os aburrís. Y tenéis un juego de jugar. ¡Oh, un favorito! Y en la bolsa también tenéis algunos cuentos. Para que leáis un poquito, ¿vale? Vale. Pues venga, yo creo que ya está todo. Si os veis que os falta algo o lo que sea, me llamáis. A ver un toque, que yo en un momentito vengo, ¿eh? Vámonos, Julia. Que tú, el reto es tuyo. Vente. Sí. Vámonos. Adiós, chicas. Adiós. Este es el reto. Adiós. Aquí hoy vamos a estar aquí haciéndola que nos dé la gana. ¿Y qué hacemos ahora? No sé. Cogemos las tablas. Pero no tengo las llaves. Las tablas. Voy a llamar a mamá. ¡Mamá, las tablas! ¿Cómo? ¿Que no las puedes traer hasta mañana? ¡No! Mamá, no me trae las tablas. Es que yo, yo quiero que traigan las tablas porque me quiero ver la peli delicata como esta. A ver cuando viene, es que no sé cuándo va a venir. Quiero ver las tablas. ¡Qué más bonita! ¡Chicas! ¡Las tablas! ¡Ah! Perdona, porque no he podido venir ni antes. Estaba con bonita. Que no me dejaba venir y no quería traerla. Porque digo, se va a querer quedar aquí. No, no puede ser. Pues tenéis que quedar con las dos solas. O sea, las tablas, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. ¿Todo bien? Sí. La comida, el dormir, veo que aquí va a ser, ¿no? ¿Eh? Sí. Pues venga, yo me voy. Oye, chicas, ya veo que a mí no tenías ganas de verme. Solo las tablas, ¿no? Sí. Vaya tela estas niñas, vaya tela. ¡Me voy, chicas! ¡Los quiero! ¡Vaya! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! yo pintado de rojo. No. Tengo una barba de abuelo. No. ¡Chicas! ¿Qué hacéis? ¿Estáis jugando? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo os va? Muy bien. Pues me venís a dar un abrazo, ¿no? Que hace mucho tiempo. Nos vemos. ¡Broncitos! ¡Broncitos! ¿Cómo lo lleváis? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. A ver, que se me había olvidado traerte la mochila del cole. Y la señora está mandando deberes. Y aquí tienes todos los deberes, ¿vale? Así que tú lo vas haciendo. Yo intentaré venir más a menudo. Es que estoy muy liada. Estoy muy liada, pero de eso no vengo. Pero intentaré venir más a menudo para ir teniendo todos los deberes, ¿vale? Si no, de todas maneras, tú me llamas, ¿eh? Porque nos estamos hablando muy pocos, chicas. Llamadme, ¿vale? Vale. De todas maneras, tú me llamas y me llamamos... te voy diciendo. Lo que voy a mandar el señor, ¿vale? Vale. ¿Y qué tal? ¿Bien? Muy bien. Pues nada, tienes muchos deberes atrasados, ¿vale? Te pones con ellos ahora mismo. Deja ya el robecito recoger y a jugar. ¡Venga! ¡Que siga el reto, chicas! ¡Vosotros podéis! ¡Vosotros podéis! ¡Vosotros podéis! ¡Me voy! ¡Uh! Bueno, venga, Irene, voy a hacer los deberes. ¡Vamos, yo, ya voy a coker! ¡Te ccoño de ministerio! ¡Vosotros notáis, también voy a la ec développer el Ч culpuelos! ¡Vamos! ¡Me v need y have to do las manos! ¡Vosotros noфieces, vayamos conmigo! ¡Okay, Creo que es la menor que es la pequeña. Venga, vale. Toma. Toma. No sé quién está. Ahí está el luchón. A ver, ¿quién es? El abrocho. Ven, mamá. Irene, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Vamos a ver si nos quitamos estos días. Fijamos. Vamos. Fijamos. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vení! ¡Vení! ¡Ya va a venir! ¡Vamos a recogerlo! ¡Bien! ¡Acabamos el reto! ¡Ding dong! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Vamos para comer! ¡Vení! ¡Y me contáis! ¿Qué tal, chicas? ¡Ay, niñas! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay, mis niñas! A ver, me voy a sentar aquí A ver, un huequito Y me voy a sentar aquí con vosotras Y me contáis qué tal Qué tal la experiencia ¡Muy bien! ¡Habéis superado el reto! ¡Aaah! A ver, mira, tan despeinado ¡Qué bien que hubiese peinado! ¡Uy! ¡Un año entero en la casa de Cantón! ¡Ve! ¡No! ¡No! ¡Madre mía, mi niña! Y a los amigos ¿Le habrá gustado el vídeo? ¡Sí! Que nos lo digan en los comentarios si les ha gustado Este maravilloso reto que hemos hecho Un año en la casa de cartón 24 horas es muy poco tiempo Nosotros un año Así que si os ha gustado el vídeo No olvidéis darle al me gusta y suscribiros Al canal que nos pedíais mucho El 24 horas y os hemos dado un año Un año estar en la casa de cartón Os mandamos Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!